Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, déjelo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan. Es el mismo material que le recicla a esos hijos de la gran puta a la mierda con ellos. No les aplaudan, que son unos cabrones. También, señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo. Si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor, que me disculpen. No está en mi ánimo molestar a nadie, salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A esos sí les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Los demás, discúlpeme, hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no me sale de la punta el nabo. ¿Qué quiere decir?